El alcalde de Cali, Mauricio Armitage, aseguró que espera a la gobernadora para que conozca su oficina en la alcaldía y dialoguen sobre temas de seguridad. También se refirió al atraco del carro de valores en el norte de la ciudad. En la presentación de 297 nuevos policías para Cali, el alcalde habló sobre la injerencia de la gobernadora en los temas de seguridad. Venimos desde hace dos años trabajando, yo creo que ella no ha sido consciente o no está enterada o no tenía información del trabajo que veníamos haciendo. Ella estaba pidiendo por lo menos que el ejército nacional participe, pues el ejército está participando con nosotros hace rato. Lamentó lo ocurrido con el asalto a un carro de valores en el norte de la ciudad. Yo no puedo, y ahí sí tendría que ser Superman, evitar un atraco como el de ayer. Y me da lamento, lamento mucho los pobres señores que fueron víctimas de eso, pero yo, eso, eso, tratamos de evitarlo, pero se nos apareció. Y qué más, estuve en buis de malas, porque el día donde estábamos diciendo el mejor mes del año, de toda la historia en 26 años, en homicidios me hacen un atraco, eso me cayó como un baldado de agua fría a mí. E invitó a la mandataria a dialogar en su oficina. Si me reúno con mis secuestradores, no me voy a reunir con la gobernadora, ni más faltaba, con el mayor gusto. Yo he ido a la gobernación varias veces, la invito a que conozcan mi oficina, como conoce la de las otras alcaldías del Valle. Por su parte, la gobernadora del Valle le hizo un llamado para trabajar juntos y reiteró que en Cali es necesaria la presencia del ejército. Hoy la gobernadora reiteró que su compromiso es con todo el departamento, incluyendo su capitán. Cali es Valle del Cauca, yo soy Vallecaucana, me eligieron los Vallecaucanos. Es una, es un, nosotros como funcionarios públicos, lo que tenemos es que trabajar unidos para hacer un frente común contra la delincuencia. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es poner mano dura, ¿contra quiénes? Contra los delincuentes, contra las bandas criminales, contra el microtráfico, que ha sido el, es que nos está acabando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Por eso le pidió al alcalde que trabajen juntos para mejorar, según ella, la percepción de inseguridad que tienen los caleños. Hemos tenido unos altos indicadores que hacen que la gente se sienta insegura, que la gente salga a la calle y diga, qué miedo me van a robar. La mandataria insistió en que los soldados del ejército deben patrullar las calles de Cali. Y yo sí creo que una de las estrategias importantes es articular el ejército con la policía para que podamos dar unos resultados mejores de seguridad. Este 12 de diciembre se realizará un consejo de seguridad liderado por el presidente Iván Duque, en donde se espera que la alcalde de Mitás y la gobernadora lleguen a puntos de acuerdo sobre las estrategias a aplicar en Cali en materia de seguridad.